¡Hola! Somos Alejandro, Llorens y Andréu y somos las clases 3ºF y 3ºC. Buenas, nosotros somos Alberto Ferro, Diego Rodríguez y Aaron Valladares, que soy yo, y os explicaremos lo que es GES y lo que es INSS, nuestra asociación. GES es un grupo de jóvenes emprendedores sociales que tienen como finalidad emprender, empezar y llevar a cabo nuevos objetivos y nuevas metas. INSS es nuestra asociación, Ilusión de Nuevas Sonrisas, que ahora nos lo explicarán. ¡Hola, buenas! Somos un grupo de 3º ESO de la Salle Palma de Mallorca y hemos creado una ONG llamada INSS, Ilusión de Nuevas Sonrisas. Y ahora os explicaremos nuestra misión, visión y valores. Hola, bueno, yo soy Alberto y os voy a explicar lo que es misión, visión y valores. Nuestra misión es ayudar a Pozo Colorado a recaudar dinero. Nuestra visión es que con ese dinero lo que hagan sea hacer un nuevo parque. Y nuestros valores es que el dinero que recaudemos no nos lo que damos, se lo damos a ellos ya que somos una asociación sin ánimo de lujo. Somos Aitane, Mari, Moncho y Nacho Ramos, yo. Os podemos dar información sobre la Fundación Proideva. Proideva es una ONG de la Salle, divada y sin ánimo de lujo, que tiene como objetivo fundamental la ayuda y desarrollo del tercer y cuarto mundo. Las prestaciones de la Fundación van dirigidas para personas que no tienen posibilidades para desarrollarse económicamente en el futuro. ¡Hola! Yo soy Marta. Yo soy Elena. Y yo soy Aina. Bueno, os venimos a explicar un poco cómo está la situación en Pozo Colorado. Los niños tienen muy lejos y por ese motivo tienen que ir en un terreno para poder estudiar. Y nos han pedido que les ayudemos a construir un parque porque no tienen dinero y necesitan sustentos ellos. Solo ven a sus padres una vez al año. Y los chicos y las chicas están separados. Y al menos que tengan un lugar donde jugar ya que su parque está lleno de barro. Para conseguir esos 100 euros hemos hecho un mercadillo. Hemos hecho una venida solitaria al colegio. Y estamos planteándonos hacer una rifa en la grabación de los chicos de cuarto. Soy Nacho. Hola, buenas. Soy Cristian. Y ahora os vamos a explicar cómo hemos hecho nuestras bolsitas aromáticas. Cogimos las plantas de nuestro huerto de lasalle. Y con un trozo de tela hicimos unas bolsitas. Una vez que teníamos las bolsitas, fuimos al mercadillo en Solidario. Y las vendimos cada una a 50 centímetros. Hola, somos Saray y Ainhoa. Y aprovechando el día de San Juan Bautista, uno de los días más importantes para nuestro colegio de lasalle, hicimos varias actividades. Hicimos zumba, una pachanga de fútbol y ayudamos a los niños que tenemos. También vendimos bebidas y postres a un euro y a 50 céntimos. Hola, somos Guillermo Peña, María Perello y Cata Saboril. Y somos uno de los miembros de la ONG. Somos la ilusión de nuevas sonrisas. Esta ONG va a dedicar a los niños de Paraguay en Pozo Colorado, para que tengan una vida mejor y más confortable. En la Plaza Mayo vendimos platas aromáticas, libros, es una mano, juguetes, pulseras y muchas cosas más. Y en total, al finalizar esta actividad, acabamos recaudando 53,83 euros. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. Un saludo.